Hola amigos, buenas tardes, buenas tardes amigos de YouTube. Pues esta tarde quería presentar algunas de las adquisiciones en sí. Estoy súper feliz, como siempre había comentado antes, pues yo trabajo en el tema de pitahayas. Por tanto, esta tarde quería mostrarles todas las adquisiciones. Algunas de las adquisiciones en sí no es muchas variedades. Pues aquí estoy en mi huerta, en mi pequeña huerta, no es en mi casa. Entonces, pues quería mostrar algunas de las adquisiciones que tuve. Pues en principio y en algunos videos ya había comentado de que estuve buscando harto tiempo las plantas de pitahaya. Hoy en día ya he adquirido un tanto más. Y feliz, mira, es mi pequeña huertita que tengo y algunas suculentas que tengo en casa. Pues voy a ir mostrando estos videos, pequeños videos. Y para que tengan conocimiento. Algún YouTuber dijo que en pequeño espacio se puede producir muchas cosas. Pues estamos viendo ese tema y pues nos está yendo muy bien. Estamos trabajando en ese tema. Pues agradecerles por haber visto algunos videos míos. Y voy a estar mostrando, como antes había comentado, algunos injertos. Pues yo aprendí también de otros YouTubers que los agradezco. Y el que me está proveyendo también le agradezco que me ha traído algunos plantines. Y son muy hermosos. Bueno, voy a estar mostrando y presentando. Por ejemplo, yo veía a Elvis Carreras, un YouTuber peruano. Bueno, de él aprendí muchas cosas, muchas técnicas. También me gustaba. Era su seguidor en sí. Un saludo si va a ver este video. A Elvis desde Santa Cruz, Bolivia. Pues yo era un seguidor de él. Y pues aprendí algunas técnicas. Pues era interesante, ¿no? Bueno, ahora lo otro es comentarles. Bueno, otro video voy a hacer que en Perú están produciendo la pitaya. Y muy interesante que ha llegado a Bolivia el producto. Y más accesible en sí. Bueno, muchas gracias.